¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se estira, yo sé que no se estira Quiere me ponga para cenar Las niñas en el hogar Este no hay que parecer un juego Pero no hay nada mejor Quisiera el señor de aquellos Que dieron mis abuelos Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como la sienta Con sus lazos de arreglo Arreglo de los geranios Y sorpresas conmigo Arreglo de los claves Y las mejillas en pie Perfumada de mandolias Rociada de margaritas La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la estampa, caballero Quien te pudiera alcanzar Fin estampa Caballero Caballero de fin estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermosa ni más luciera Caballero Y en su andaranda Renunce la seca Al andaranda Ay, déjame que te cuente Librella Ay, déjame que te diga La gloria Del ensueño Que evoca la memoria Del viejo puente Del río Y la Alameda Ay, déjame que te cuente Librella Ahora que aún Perdura el recuerdo Ahora que aún Se mece en un sueño El viejo puente Del río Y la Alameda Jasmines en el pelo Y rosas en la cara La rosa caminaba La flor de la canela Derramaba la insulta Que a su paso dejaba Aromas de estuda Que no te lo llevaba Del puente a la Alameda Y el puente a la Alameda Y la llego por la vereda Que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa Y en la brisa del río Al viento la lanzaba Del puente a la Alameda El viejo puente a la Alameda El viejo puente a la Alameda El viejo puente a la Alameda